El Regiotram es un sistema de transporte ferroviario que emplea un vehículo eléctrico ligero con doble funcionalidad. En los tramos interurbanos actúa como un tren de cercanías con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. En la ciudad funciona como un tranvía, logrando una perfecta integración urbana y tiempos de viaje muy competitivos. Con el Regiotram mejorará la movilidad urbana y de la región a través de dos nuevas líneas en doble vía que desde la antigua estación central del Tren de la Sabana facilitará las comunicaciones entre el centro de Bogotá y sus municipios cercanos. La línea del Corredor de Occidente circulará por el trazado del antiguo Tren de la Sabana. Desde la estación de la Sabana recorrerán sus 40 kilómetros de longitud la localidad de Fontibón, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, El Corzo y finalizará su recorrido en Facatativá. Esta línea incorporará además en su recorrido una conexión desde la estación de Fontibón hasta el Aeropuerto Internacional Edorado. La otra línea propuesta, el Corredor Sur, parte también desde la estación de la Sabana llegando hasta el municipio de Soacha. Con 18 kilómetros de longitud, su trazado coincide en gran parte con el antiguo ferrocarril del Sur. Los dos corredores contarán con una flota aproximada de 55 trenes con frecuencias en horas pico de 4 y 5 minutos respectivamente para dar servicio a 160 millones de viajeros al año. Dispondrán de estaciones ubicadas desde los 500 metros de distancia en los tramos urbanos hasta los 5 kilómetros en tramos interurbanos que contarán con un sistema de acceso de alta seguridad con puertas automáticas sincronizadas con la llegada de los trenes. Todo ello controlado por un puesto central de mando complementado con estacionamientos y talleres para el mantenimiento. Además de reducir los tiempos de viaje, este medio de transporte permitirá una disminución de 180.000 toneladas por año en las emisiones de gas carbónico, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del transporte público. Una nueva cultura del transporte nace con el Regiotram, un compromiso social que hará de Cundinamarca y Bogotá un espacio más humano, dinámico y sostenible. Un lugar donde las inversiones en movilidad harán fluir positivas transformaciones sociales y urbanísticas. Regiotram. Para que todo fluya.